bueno es de bueno la es es una parte y la otra no a eso la derivada así a eso la derivada de esto además como yo te dije que no hay que hacerla derivada de esto, 0 por esto sin derivada menos esto sin derivada por la derivada de esto si, si partido esto al cuadrado esto es 0 y me queda menos 25x cuarta partido 5 digo x elevado a 10 hay que simplificar queda menos 25 partido x elevado a 6 vale eh si, si y si tienes que ir a Málaga puedes ir andando tu irías andando en coche si tuvieras coche pues yo lo hago así bajo el menos 5 sería menos 25 por aquí le doy a menos 6 queda menos 25 partido aquí le doy a 6 no lo puedo hacer de tiro mentalmente tardo menos tardo menos ¿eh? que mejor hago otra mañana que se va a ir a Málaga vale pues la próxima es que vayas a Málaga voy andando y ya tú verás como como tarda menos hay hay una cosa que es la cabezonería de yo hago las cosas aunque estén mal y tarde más voy a seguir haciéndolas mal y voy a tardar más pero cada uno es libre de hacer las cosas como le dé la gana quiero decir tú puedes seguir haciéndolo mal no porque no la has hecho entera no, no, no veis, no sabía no sabía esta las raíces las he aprendido de memoria te expliqué cómo era yo ya te he puesto otra y no bueno, pues aquí lo primero que hay que hacer es para hacer la derivada es transformarla en una potencia el sistema educativo no fomenta el aprendizaje fomenta que se apruebe en examen y ya está entonces tú claro yo te digo que transformes todo en una potencia raíz de x, x elevado a un medio porque aquí hay un 1 y un 2 vale en general es una regla que diste en tercero de eso si no en segundo esto es así y luego cuando está en el denominador otra regla y lo que tengo que derivar es esto entonces la derivada de x elevado a menos un medio es bajo el menos un medio y resto 1 vale y ahora le vuelvo a dar la vuelta menos 3 medio es 3 medio y esto se vuelve a poner en forma de raíz y raíz cuadrada de x cubo no, esto son cosas de tercero de eso entonces lo que no puedo hacer es resoplar a Nina lo que tienes que hacer es aprendértelo y hacerlo sí, hay una forma más corta de ganarse la vida que es robar pero es ilegal claro que siempre hay una forma más fácil y más rápida de hacer las cosas pero suele ser ilegal quiero decir no, no lo ha hecho no tú me puedes decir es que no va a caer es que no se trata de que caiga o no caiga se trata de aprender para saber o para caiga en el examen o no caiga 1 partido o 1 partido ¿cómo? que digamos que esa derivada es ya 1 partido o 2 no, no no sé qué me está diciendo yo soy la derivada de esto de esto hay una forma más fácil no de hacerlo pedirle a alguien, pagarle para que te lo haga no es muy fácil pero